Muchos desean paz, compasión, piedad, sin embargo, ignoran el costo de tales lujos. ¡Sangre para los! ¡Sangre por sangre! Añoran un futuro próspero, aunque olvidan la brutalidad del sacrificio. Pero el lobo sabe bien cómo saciar el hambre de su manada. ¡Esfuérzate más! No hay misericordia para los fuertes. ¡Ahí estás! No es compás, ni misericordia. ¡Es con sangre!